Ambos padres recibieron órdenes de arresto el 29 de abril tras ser acusados de tres cargos de lesiones a un niño, indicó el miércoles el diario Laredo Morning Times, que también detalló que la policía acudió al centro médico de Laredo el 18 de abril tras recibir la notificación de que había un pequeño lesionado en extrañas circunstancias. Carlos Tello dijo que él y su esposa Justina Martínez habían llevado a su hijo al médico en Nuevo Laredo, México, porque estaba estreñido y tenía el estómago muy hinchado, detalló la declaración jurada de arresto citada por el referido diario. Entonces, el personal médico le recetó supositorios y dijo, según el progenitor, que el niño solo tenía calambres. Carlos Tello explicó que el niño dejó de responder cuando llegaron a Nuevo Laredo y al parecer tenía problemas para respirar. Los padres acudieron a la estación de bomberos del Boulevard Cielito Lindo a buscar ayuda y una ambulancia transportó al niño a un centro de salud. Luego, la policía habló con la madre, quien aseguró que llevaron a su hijo al médico en Nuevo Laredo alrededor de la una de la tarde porque el niño había estado muy hinchado. Después, la policía se enteró que el pequeño tenía el estómago distendido, hematomas en el lado derecho del torso hacia la espalda, hematomas en el lado derecho de la frente, una abrasión debajo de la barbilla y un traumatismo en el ano, detalló la declaración jurada. Durante la investigación, las autoridades obtuvieron que un informe presentado el 24 de noviembre, donde se alegaba que Carlos Tello estaba hiriendo a Justin porque no quería tener un bebé y, de hecho, iba a entregarlo a sus familiares para que lo cuidaran durante unos días. Los investigadores también descubrieron que el padre agarró al bebé por el brazo y le dio 10 puñetazos en el estómago y lo arrojó a la cuna, indicó el informe del Laredo Morning Times.